Como cada noche duermes Yo quisiera ser tu alma Y saber qué es lo que sientes Si es poco, mucho o nada Como cada noche duermes La noche se hace tan larga La oscuridad es mi amiga Y con ella hablo cara a cara Me gusta pensar en voz alta Quizá me estés oyendo Aunque no importa Pues tan solo mis palabras Hablan de un sentimiento Que ayer tuvimos Que día a día Hemos ido perdiendo Como cada noche duermes Yo quisiera ser tu alma Y saber qué es lo que sientes Si es poco, mucho o es nada Se acerca el nuevo día Oigo el canto de los gallos Voy a borrar estos lamentos Y unirme a ti Aunque solo sean sueños Oigo el canto de los gallos Oigo el canto de los gallos